En Paradero, todos los lunes, calle Cabrera, 1344, de 8 a 18 horas. Danilo Galeana, la noticia y voz, contacto directo. La actual temperatura de 17 grados, la humedad del 43%, cielo parcialmente nublado. Así es, para comunicarse con nosotros. 485-220, teléfono fijo, mensajes en el contestor automático de la radio en el 483-583 y mensajes de texto o WhatsApp en el 1546-9560. En la mañana dábamos a conocer como primicia esta noticia de un allanamiento en un domicilio de la calle La Prida, donde la DDI estaba llevando a cabo el procedimiento. Nos lo confirmaba nuestro móvil con Pablo Ciri desde el lugar. Cuando prácticamente abríamos el programa, el allanamiento había comenzado alrededor de las 7 y media de la mañana y se estaba llevando a cabo que sería en el marco de esta causa por grooming denunciado o acoso cibernético de las alumnas de la escuela Marcosastre. Hace un rato Fioravanti también confirmaba que ellos tenían la información del allanamiento, no los resultados y los datos en concreto, pero desde ayer nos quedó pendiente de hablar con las mamás de las nenas de la escuela que han sido las que han hablado y han denunciado este episodio. Natalia es una mamá de una de las alumnas y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Natalia? ¿Natalia? ¿Se cortó? Ahí recuperamos la comunicación con Natalia. Digo, porque aquí hay una parte importantísima en todo esto, qué es lo que tienen por decir en los padres, ¿no? Claro. Digo, cómo se enteran ellos. Digo, cómo se llegan a dar cuenta. Claro, porque fíjate vos que muchas de las conversaciones dices que existen a través de las redes sociales. Bueno, de hecho lo que contaba Mandel en el día de ayer es que cuando se da todo esto, cuando una profesora envía o le pide a dos alumnas que vayan hasta tal lugar, las fotocopiadoras específicamente, y se niegan a ir. Y ahí fue donde les llama la atención. Claro, porque es algo, por ahí tal vez dentro de las escuelas y establecimientos, es como, por favor, anda a la biblioteca o anda a tal lugar. Sí, trae el libro, decile a la directora que necesito esto, ¿no? Como mandos internos o una cosa así. Siempre existió. Siempre existió. Y ahí llama la atención. Que está bien porque, digo, la docente se da cuenta de que algo pasa. Natalia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Anilo, ¿cómo estás? ¿Vos sos mamá de una de las chicas? Sí, soy mamá de una alumna, sí, del curso. Contame, ¿cómo se enteran ustedes de todo esto? Nosotros nos desayunamos el lunes a la mañana, tuvimos una reunión quieta y media, donde nos notifican de lo que estaba pasando. Esto se supo el viernes, como vos bien decías recién, la profesora mandó a una alumna, a la fotocopiadora, a sacar una fotocopia, y la nena no quiso ir. Se puso nerviosa. Entonces la maestra, dije, ante la actitud rara de la nena, se dio cuenta que algo estaba pasando, porque la nena no quería ir a la fotocopiadora. Bueno, la maestra empezó a indagar entre las alumnas a ver por qué, por qué las chicas no querían ir a sacar fotocopias, y entre una cosa y otra, las nenas empezaron a contarle, el chico las molestaba, ya Facebook le mandaba mensajes a cualquier hora, ya te digo, cualquier hora de la madrugada, la hora que él quería. Mira, las nenas en un principio no querían decir nada, digamos, muy poquito fue lo que contaron. Pero la maestra siguió indagando, indagando, y bueno, se empezaron a soltar, y le dijeron que el chico les preguntaba por la vida privada, les mandaba imágenes muy subidas de tono, una de las chicas llegó a decirle que le mandaba imágenes de sus partes íntimas, por así decirlo. ¿Le mandaba fotos de las partes íntimas? Le mandaba fotos de sus partes íntimas, así como lo escuchás. Eso está todo presentado en comisaría, porque cuando pasó esto el viernes, automáticamente la maestra, los directivos, vendría a ser la directora y el equipo de gabinete de la escuela, piden una audiencia en la comisaría de la mujer, donde pactan una audiencia para las 2 de la tarde. Te digo, eso fue a la mañana, para las 2 de la tarde, ellos tenían pactado la reunión en comisaría de la mujer. Me parece que la escuela ha obrado muy bien en todo esto, ¿no? Sí, súper bien. Sí, sí, eso es algo. Fue todo momentáneo ahí, viste, pasó esto, tuvieron la audiencia, automáticamente sacan a esta persona del establecimiento. Y, bueno, ya te digo, a las 2 de la tarde tenían la reunión, fueron a la reunión, en comisaría le dijeron que necesitaban pruebas de lo que estaban diciendo. Se presentaron todas las pruebas, te digo los mensajes, las imágenes, todo lo que ellos tenían, y de la comisaría de la mujer le dijeron que para poder hacer un allanamiento en la casa necesitaban que una de las chicas a la que le había pasado esto diera su declaración, ¿no?, que denunciara el hecho. Con una sola. Fíjate que este fue el viernes, ya estamos a jueves, yo creo que entre el lunes, más tarde del martes, ya tendría que haber salido el allanamiento. Pero bueno, tenemos que estar con los tiempos de la justicia. Te digo que se realizó esta mañana. Sí, se realizó, sí, 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 sí. Se realizó esta mañana, mi hija me mandó un mensaje, que una mamá había pasado por el lugar y que le estaban haciendo el allanamiento. Es cierto que hay algo de lo que vos decís, digo, tuvo el tiempo suficiente como para deshacerse de todo material probatorio en su contra, ¿no? Por supuesto. Eso está muy en claro, porque fíjate que fue el viernes, pero esto ya se sabía que desde antes pasaba esto. El viernes pasó esto. El lunes nosotros tuvimos la reunión siete y media de la mañana. El martes ella había sido notificada de lo que estaba pasando, porque yo dos y media me lo encontré en la puerta de la comisaría con la mamá estaba, entonces él ya estaba notificado. Del martes a hoy jueves, imagínate que ya desapareció todo. Pero de todos modos, ustedes tienen capturas de todas esas cosas. Sí, 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 eso está todo presentado en comisaría, ya está en la causa. Sí, sí, las pruebas están de todo lo que demandaban las chicas. Te pregunto, Natalia, ¿era amigo en común de las chicas en Facebook, por ejemplo? ¿O sabía que eran alumnas de la escuela, las buscaba y las agregaba a su perfil? Hasta que, hasta por lo que yo tengo entendido, no era amiga de ninguna de las chicas. Por lo que yo tengo entendido. Supuestamente él las intimidaba vía Facebook, pero viste en ese proceso que vos decís, te mando la solicitud, el mensaje, y vos lo tenés que aceptar, digamos, para poder mandar un mensaje a la otra persona. Bueno, él no, directamente las intimidaba igual, era como que le mandaba hola, 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 todo el tiempo. O le preguntaba cosas fuera del lugar, cosas de la vida privada de las nenas. Es un degenerado, Danilo, porque vos fíjate que son criaturas, más allá de que vayan al secundario, tiene 12, 13, 14 años como mucho, porque pasó, no pasó en quinto, en sexto, pasó en primero, segundo y tercero. Más allá de que creo que hay dos o tres casos de chicas de sexto año, pero esto pasó con las nenas más chicas. Qué barato. Las nenas más vulnerables, vamos a decirlo. Y cuando iban las nenas a la fotocopiadora, sabiendo de que ya había de alguna manera comenzado a intimidarlas a través de la red social, personalmente les decía algo, ¿cómo era el trato de él para con las chicas? Cuando estaban cara a cara. Yo te puedo contar lo que se habló en la reunión, lo que comentaban las mamás, lo que comentaron las chicas. Cuando algunas de las chicas iban a sacar la fotocopia, él cuando le daba la fotocopia les tocaba la mano, por ejemplo. Les rozaba la mano, les hacía una carita, ¿viste? Como media juguetona para ver si la chica le respondía el gesto. O como que tenía información, ¿viste? Ponerle, la chica le decía, bueno, te saco una fotocopia, ¿qué apellido? No sé, te pongo un ejemplo, González. Él se tomaba el trabajo de buscar a la chica con el apellido por la foto. cuando la chica volvía a retirar la fotocopia que le había encargado, le decía, qué sé yo, tengo un nombre, Tomá Ivana tu fotocopia para que la chica supiera de que él sabía cómo se llamaba, ¿me entendés? Se tomaba todo ese trabajo de buscarlas en Ezei y saber cómo se llamaba cada chica y así las iba molestando, ¿viste? de decir, de intimidarlas por así decirlo de una manera. Pero ya te digo, le rozaba la mano, le agarraba la fotocopia, le daba la fotocopia, le tocaba la manito haciéndole una carita, digamos. Cosas que vos decís, no pasa nada, le tocó la mano, le rozó, le dio la fotocopia, es algo normal. Sí, pero había otra cosa previa que era el nombre. Había, claro, por supuesto. Estaba, uno no sabía, ¿me entendés? Si viene mi nena y me dice, ay mamá, el chico de la fotocopiadora me tocó la mano. ¿Y vos cómo lo vas a tomar? Lo vas a tomar, bueno, te dio la fotocopia, te rozó sin querer porque uno no sabía de lo que estaba pasando. Pero vos imaginate que nos llaman el lunes a las siete y media de la mañana y nos cuentan lo que había pasado el viernes, ya cuando tu hija ven y te digan me tocó la mano, ya te lo querés comer. Porque vos ya sabías qué intención tenía él. ¿Entendés, Danilo? Qué bárbaro. Sí, terrible. Porque vos creés que vos mandás a tu hijo a estudiar y creés que estás en un lugar seguro y te desayunás con esto. Natalia, ¿a tu hija en algún momento le escribió, mantenía contacto con él por Facebook? No, gracias a Dios, no. A mi hija fue una de las que no le escribió porque, más allá de que mi hija maneja las redes sociales, solamente usa el Facebook y no, no, en ningún momento. Pero tiene compañeras que sí, les escribió, les mandó, ya te digo, la fotito esta, desvergonzado porque son unas, como te digo, son criaturas, Danilo. Eso es algo de, vos fijate que el pibe tiene 20, 24 años. Sí. Vos ya sabés con qué intención encarás a una nena de 13, 14 años. Pero por supuesto. ¿Me entendés? Gracias a Dios, la nena mía no, porque, te digo, yo no sé cómo hubiese reaccionado, te digo que me lo encontré a la puerta de la comisaría y si yo me hubiese enterado que a mi nena le hubiese mandado una fotito así, no sé, que hubiese hecho en el momento que me lo encontré. ¿Vos lo conocías? Yo no lo conocía, yo lo tenía de vista porque mi hija me mandaba a mí a sacar la fotocopia. Mi hija me decía, mamá, necesito una fotocopia, bueno, sacá la voz. No, no andá vos, mamá, sacaba. Y yo iba y sacaba la fotocopia porque ella no quería ir a la fotocopiadora. Pero yo no lo conocía antes, lo tengo de vista de la escuela, después me entero quién es el chico. ¿Tiene relación con alguna docente, cierto? Sí, es hijo de Beatriz, es profesora de nivel secundario, en este momento ella está ejerciendo en el industrial y en la escuela de Berizzo. En el Montesastre no, pero en el industrial y en el Berizzo sí, está ejerciendo profesora de geografía. Y ustedes cuando toman conocimiento con todos estos datos, digo, en el momento en que se realiza la reunión, ¿se menciona algo relacionado a esto? ¿La escuela hace alusión más allá de las medidas que tomó? porque ayer el profesor incluso Mandel aquí contaba que había sido exalumno del establecimiento educativo. Yo no tenía esa información pero parece que sí, que fue al colegio, pues sí, parece que es exalumno, pero la verdad que ni idea, ya te digo, ni lo tengo de vista porque lo vi en la fotocopiadora las veces que fui, pero ni sabía. Después yo, como mamá, me puse a investigar quién era el chico pero por cuenta mía, digamos, a ver quién era porque como yo ya te digo, después averigué el nombre de apellido, averigué de quién era hijo, de quién era nieto, ya, a esta altura uno tiene que saber todo. Yo no sé si te puedo dar el nombre o no te puedo dar el nombre de la persona. La verdad que eso queda por cuenta tuya, yo la verdad que no puedo difundir ninguna identidad relacionada a un caso de estas características teniendo en cuenta que hay una investigación de por medio. Sí, por eso te pregunto. Y por supuesto que está en plena etapa investigativa. Que dicho sea de paso, hay que también hacer una salvedad con relación a esto que cuando tomamos conocimiento de lo que estaba sucediendo, también desde los medios o por lo menos desde el nuestro, tratamos de ser lo más cauteloso posible, primero y principal, para salvar la integridad de las chicas. Sí, por supuesto. Que la realidad, imagino el momento que están viviendo. Y segundo, tratar de no entorpecer la investigación, digo, y que yo completamente insisto con vos, el allanamiento se tendría que haber hecho mucho antes, ya cuando las denuncias estaban ratificadas. Sí, sí, eso sí, me hablas, porque a esta altura del partido, estamos un jueves, ya te digo, mucha información se pudo haber perdido en el camino, por no decirte otra cosa. Natalia, ¿y tu hija insiste, o digo, de alguna manera pone resistencia a continuar yendo a la escuela después de esto? No, mi hija va con normalidad a la escuela, mismo ahora está en el colegio, gracias a Dios, no es una nena que tenga algún tipo de problema en cuanto a una situación de estas, porque yo, como mamá, la preparo para estas situaciones, soy muy hincha en este sentido, pero creo que, por lo que sé, hay chicas que no querían ya de antes ir al colegio, imagínate con esto ahora, no sé, y hay chicas que también necesitaron ayuda psicológica, porque también quedaron, están mal, porque imagínate que les pasa una cosa así con alguien de la institución en donde vos crees que están resguardadas, uno no sabe cómo actuar ante esta situación, más con las cosas que pasan hoy en día, que vos me decís, estamos todos, no nos va a pasar, digamos, y te desayunas con algo así, es como, sí, obvio, imagínate cómo deben estar las chicas, uno como mamá, como papá, está súper mal, pero imagínate las chicas que tienen que volver al colegio, porque más allá de que el chico no esté más, la situación pasó, ellos la vivieron, y bueno, y hoy en día tienen que seguir, porque lamentablemente es así, uno tiene que seguir. incluso que se lo pueden encontrar en la calle o algo por el estilo, ¿no? Sí, 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 eso ni hablar, ni hablar, mismo él tiene, no sé si él, creo que el hermano tiene un local, de la noche, digamos, que por lo que yo tengo entendido, también él invitaba a las chicas a que vayan a ese local, haciéndose pasar por el dueño, porque en realidad no es el dueño, creo que el hermano es el dueño, pero él invitaba a las chicas a que vayan a ese lugar que él las invitaba como dueños, irá hasta el extremo en el que llegabas, entonces, las chicas salen y te lo encuentran acá en la esquina, van al polio porque tienen que ir a gimnasia, van de tarde, a veces lo encuentran en la gimnasia, como me lo encontré yo, se lo encuentran en cualquier lado, imaginate que una nena que le pasó una situación así y se lo encuentra, imaginate vos, Daniela, la situación. Natalia, ¿ellas están recibiendo asistencia terapéutica? Sí, 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 por lo que tengo entendido, sí. ¿Que es el gabinete psicológico de la escuela, la que está conteniendo un poco, de alguna manera? Sí, 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 son el gabinete psicológico de la escuela y está también continuamente la directora, que ya te digo, fue todo, actuaron rapidísimo desde el colegio y es para destacar porque, qué sé yo, por ahí uno dice se tapa todo, más allá de que por ahí se tapa todo, porque ya saben el mundo en el que vivimos, actuaron muy bien, desde que pasó, desde que se enteraron que fue entre las 10 y las 11 de la mañana, el viernes, a las 2 de la tarde ya habían hecho la denuncia, todo, en ese sentido, es para sacarse la valera porque por ahí podrían haber dicho, bueno, no, pero no pasó nada más allá de que supe el Facebook, ¿viste? pero no, actuaron rápido y muy bien, la verdad que muy bien. Natalia, te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos en la mañana de hoy, ¿eh? No, por favor, Danilo, gracias a ustedes. Gracias, un beso grande. Hasta luego. Es una mamá de la escuela Marcos Astre, una mujer sumamente informada de todo lo que ocurrió, que nos contó con lujo de detalles cómo sucedió todo esto, que termina con este allanamiento en la mañana de hoy. Gracias.